Bueno y retomamos el estado del tiempo de inmediato le vamos a dar a conocer el estado del tiempo para las principales ciudades del país vamos a arrancar vamos a iniciar con la zona insular en el sector de la ceiba una temperatura de 26 grados con cielos parcialmente soleados para el sector insular siempre del país exactamente en Roatán una temperatura de 26 grados y podemos observar temperaturas similares para los dos departamentos en la ceiba y en Roatán en la zona central del país en Tegucigalpa y en Comayagua en Tegucigalpa una temperatura baja de 19 grados con cielos parcialmente soleados y en Comayagua 23 grados con cielos igualmente parcialmente soleados esto para la zona centro del país en Tegucigalpa y en Comayagua nos trasladamos de inmediato en la zona norte en San Pedro Sula una temperatura de 24 grados centígrados con cielos parcialmente soleados en el sector de inmediato en el sector de inmediato en el sector de inmediato en el sector de la zona norte en la zona norte Gracias por ver el video